de la Asamblea Nacional. Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay varios temas a tratar con Fernando Villavicencio. ¿Qué tal? Buenas tardes, asambleísta. ¿Qué tal Fernando? ¿Hay algún avance, hay algo adicional en torno a este posible o supuesto hackeo del sistema de votación de la Asamblea Nacional? Que sobre todo se puso en evidencia en el momento de esta votación para la pretendida destitución del presidente de la república. ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Yo creo que el país es testigo de una acción que vulnera la soberanía del parlamento y el voto de los señores legisladores, un hecho jamás registrado en los últimos tiempos, tampoco tenemos antecedentes de este caso, y justamente para, en un proceso orientado a la destitución del presidente de la república, Guillermo Lazo Mendoza, es que no es un tema intrascendente como se ha pretendido manejar, al menos desde la presidencia de la legislatura. El día de hoy, justo hace pocos minutos, y todavía está acá en la Asamblea Nacional, la policía y la Fiscalía General del Estado han allanado la unidad de tecnologías de la información y la comunicación TICS para recabar la información del caso. Esto con base a una denuncia presentada por mí, no por el presidente de la Asamblea. El país tiene que saber que la denuncia la formulé el día siguiente de esta irregularidad, el día veintinueve de junio, y la Fiscalía General del Estado abrió inmediatamente una indagación previa. La Fiscalía dispuso ayer, que en setenta y dos horas, la compañía Claro entregue la ubicación de la dirección IP y el titular de esa dirección IP desde la que se hizo el ataque informático al menos a cuatro curules. Esta ya no es una especulación, como dice el señor Virgilio Saquicela. El informe técnico de la unidad de TICS establece claramente que el día veintiocho de junio, desde una misma dirección IP, se atacaron a las cuatro curules electrónicas de los legisladores Vilma Andrade, Dalton Basigalupo, Marlon Cadena, y Guido Chiriboga. Justo cuatro legisladores que habían comprometido su voto en defensa del presidente Guillermo Lazo, y que esos cuatro votos aparecieron a favor en las dos votaciones iniciales. ¿Se tiene algún indicio, Fernando, de quién estaría detrás de este ataque informático? Porque, claro, la fiscalía en este momento está, como usted ha dicho, ha hecho un allanamiento y todo eso, pero habrá que determinar la dirección IP desde dónde se produjo este ataque. ¿Hay algún indicio de quiénes estarían detrás de esto? Porque han, se ha dicho, este tenía una finalidad política, este ataque. Dejémonos de ingenuidades. ¿A quién le interesaba destituir al presidente Guillermo Lazo? Al Correísmo y sus aliados. Son ellos los que presentaron la moción de destitución con base al ciento treinta, y obviamente eran ellos los que estaban recurriendo a varios mecanismos. Yo quiero decirle a la ciudadanía, y también está en investigación, tres acciones irregulares, delictivas para ser preciso. Una, amedrentamiento y acoso a diez legisladores. Por ejemplo, hay un audio que está siendo judicializado de un asesor parlamentario, donde invita a atacar una gasolinera de la legisladora de la provincia de Morona, Santiago, y acosar a su familia para obligarle que vote a favor de la destitución del presidente de la república. Yo personalmente hablé con la legisladora, Gisela Molina, de Cotopaxi. Ella tuvo que refugiarse en una población rural de la provincia para evitar ser víctima de atentados, dijo ella, de grupos cercanos a la unidad Gisa. Contamos al menos diez casos de amedrentamiento a familiares y a los propios legisladores en las provincias. El otro caso es una denuncia de al menos tres legisladores, no estoy autorizado a decir sus nombres, que fueron tentados con un intento de soborno. Importantes sumas de dinero se ofrecieron acá desde quinientos mil hasta dos millones de dólares. Y el tercer elemento es este ataque informático al menos a cuatro curules, no sabemos si hay más. Es decir, por varios mecanismos inconstitucionales, ilegales, y por acciones violentas, se intentó vulnerar la soberanía del voto de los legisladores para dar un golpe de estado, eso es lo que estamos hablando aquí, un golpe de estado que combinó una acción insurreccional y de terrorismo en las calles con esta paralización y un golpe entre entre comillas constitucional utilizando el artículo ciento treinta de la constitución de la República. Ahora, esto se ha judicializado ya, Fernando, lo que entendemos, hay dos denuncias por el tema del ataque informático, pero estas otras dos denuncias han sido ya judicializadas? Yo presenté hace ya ocho o diez días una denuncia por rebelión y terrorismo y la Fiscalía abrió ya una indagación previa, además hay más de trescientas indagaciones abiertas desde la Fiscalía por estas acciones de terrorismo, sabotaje, rebelión, y daños a la propiedad pública y privada, pero principalmente lo que estamos aquí revelando ante los ojos de los ecuatorianos es de que durante el paro se creó de forma deliberada y grupos y estructuras delictivas y criminales crearon de forma deliberada un ambiente de conmoción social y política que justifique la aplicación del ciento treinta porque usted mire el día en que se firma el acuerdo entre la CONAE y el gobierno resulta que súbitamente acaba la conmoción social y política. O sea, ¿Qué forma más gráfica y literal de demostrar que la conmoción social y política fue creada por el correísmo y estructuras delictivas, criminales, incluyendo el narcotráfico, a quienes les interesa, obviamente, que un gobierno que está combatiendo contra el narcotráfico y los grandes carteles se vaya del poder. Ahora, las autoridades de la asamblea, y me refiero al presidente de la asamblea nacional, está consciente de todas estas situaciones que se han dado, está impulsando que se investiguen estos casos, porque entiendo que se va a conformar incluso una comisión que precisamente investigue los lo acontecido durante el paro indígena, y le pregunto esto Fernando porque escuché declaraciones de de Virgilio Saquizela a raíz de las declaraciones y las afirmaciones que hizo usted sobre el tema de el manejo del sistema de votación, en que usted decía incluso el informe técnico tiene ciertas irregularidades, las firmas son falsas, etcétera, y eso, y a propósito de eso, el presidente dijo, pero pero es que no hay que creerle a Fernando Villavicencio, porque ya saben cómo Villavicencio hace sus denuncias. Entonces, ¿hay de verdad el compromiso de investigar estos temas? Mire, este rato Virgilio Saquizela come del plato del correísmo y hasta reza el credo del prófugo Rafael Correa, tanto así que ya está utilizando el término el denunciólogo, y para mí eso es un honor. Virgilio Saquizela hoy responde a los intereses de una estructura delictiva liderada desde México, y que era en evidencia que él intentó aprovecharse, beneficiarse de esta coyuntura conspirativa que vivió el país en la asamblea y fuera de la asamblea, sin duda para heredar el poder, para convertirse en un Fabiancito alarcón postmoderno. El señor Saquizela tiene que saber que las pocas investigaciones que se han hecho en esta patria, y que han acabado judicializadas, nacen de mis investigaciones periodísticas, y los casos más importantes que desde la comisión de fiscalización hemos llevado adelante son gracias a mi trabajo de investigación. El caso Alex Sá, el caso Pedro China, incluso la propia destitución de la ex vicepresidenta de la asamblea, la señora Bella Jiménez, nace de una investigación y de una denuncia mía. Así es que el señor Saquizela puede decir lo que sea. Él está comiendo del plato de esta delincuencia organizada. Gracias Fernando. Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional por acompañarnos en este diálogo.